Mira, te voy a decir una cosa, que hay gente, hay personas que solo se dedican a trabajar y trabajar y ir a un restaurante a comerse un buen plato de comida, no van ni salen a divertirse, al cine, a una fiesta, a bailar. Uno, así como hay que trabajar, así hay que gozar, uno se muere y todo queda para que se vaya un poco el estrés, hombre. Hay que salir, yo soy una mujer que en que se haga para El Salvador salgo, pero gozo allá, no estoy ahí a pico seco, si por eso trabajo para darme gusto, pero hay personas, vos, que no se dan gusto a que el estrés pasan amargada con todo mundo, ofendiendo a la gente, que con tantito lo abochornan a uno, no, gente, de ese angusto, solo una vida, cuando uno se muere, todo queda. Por eso es el consejo que le da la tía María.